Música El quad skate es un deporte, una disciplina dentro del patín que consiste en patinar justamente en la pista de skate en rampas, en curvas, en planos inclinados y haciendo trucos como saltos, giros Música Todo esto surgió hace como un año y medio más o menos por lo menos de mi parte yo había publicado una historia de Instagram que quien practicaba este deporte porque lo había visto en videos me dio curiosidad y quedó en la nada digamos por un tiempo y después surgió de un grupo llamado chicas sobre ruedas que andaban en skate, en roller, que se yo, salían a andar en la calle y bueno nos empezamos a contactar y nada, de golpe empezó ese interés así en común por el quad que todavía no sabíamos bien que era bueno a futuro tenemos como planes que me gustaría poder hacer algún encuentro o una demo o algo así aquí en este skate park nada, es hermoso venir a patinar aquí está buenísimo ir venciendo los miedos y divertirse o sea es cuestión de animarse y patinar y bueno nada, los esperamos acá los y las esperamos a todos para que se sumen y nada se animen porque también es un grupo re lindo en lo personal compartir toda la tarde venimos a comer mandarinas, tomatecito así que nada, vengan y prueben esto que es re lindo porque es un deporte super libre puedes hacer lo que vos quieras no hay algo así marcado es una disciplina super libre y nada, las invitamos a que vengan y prueben, está muy bueno